hola hola chicos y chicas cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo por acá desde noruega vean hoy está siendo un día muy soleado espectacular diría yo estamos como a unos 17 18 grados y yo me vine a dar un paseíto por acá para poderles contar unas cositas de noruega como van a ver en el título pues les voy a contar cinco cosas que a mí recién llegué y lo experimente en el cambio de lo que es invierno a primavera pues me sorprendió porque es o sea como instantáneo y pues nosotros en colombia no lo vemos así pero a ratos yo puedo entender porque siento que el clima acá realmente aparte de que se aprecia más el clima se siente completamente diferente entonces también si ustedes no me conocen perdón por no haberme introducido en este vídeo pero mi nombre es charlín y soy una colombiana viviendo en noruega así que vamos bueno así que vamos a empezar y la primera cosa que hacen es que ustedes pueden creer que cuando acá la temperatura llega a unos entre 13 y 15 grados ya las personas salen en shorts a la calle eso es como si nosotros en la ciudad de bogotá que tenemos más o menos una temperatura cuando está haciendo calorcito entre los 15 a 17 grados saliéramos en shorts a en sandalias pues acá la gente lo hace y déjenme decirles que por lo menos siento que hoy que estaba haciendo 17 grados acá el sol pega mucho más duro y si se alcanza a sentir el calor pero realmente ves cuando estamos a no sé 14 15 grados y están nublado yo siento un frío y entonces no sé eso es algo que ellos hacen y es como qué delicia y es más ustedes pueden ver gente en los balcones de las casas o fuera de las casas en vestido de baño bikini pantaloneta bronceándose entonces primera cosa un poco rara pero entendible por el tema alquiler bueno la segunda cosa es que en esta temporada obvio por el tema de que se pone más calientico se activa muchísimo más lo que es la venta de los helados pero hay un dato bastante curioso y es que el día de la constitución la gente come tanto pero tanto helado porque el día de la constitución se dice que en promedio cada persona se come seis helados y por qué porque en este día en especialmente como es un día para los niños en la mayoría de las escuelas y donde se les hacen a ellos las actividades les regalan helado y perros calientes entonces es una locura y sin embargo en esta temporada créanme que lo que más se vende es helados bueno como tercera cosa es que se activa la temporada literalmente de trekking y de empezar a hacer todas las rutas pues para conocer los distintos senderos miradores y bellezas que tiene noruega dentro de su naturaleza así que en muchas partes van a encontrar unos letreritos como estos que les van a decir los puntos de referencia a los que pueden llegar este por lo menos que está acá esperen les muestro este es fabricado muy artesanalmente diríamos y está indicando que va hasta Bumsletta va a Klumpen y va a T-Bullin entonces estos son tres puntos de estos tres conozco este último que es T-Bullin que si quieren ver el video de donde es pues les podría hacer un recorrido hasta allá y mira acá dice son 146 metros subiendo para hacer pues realmente 1500 metros y vamos esta es una actividad demasiado famosa acá en Noruega y en nuestro país pues también existen muchas de estas rutas pero lamentablemente pues para acceder a algunas de ellas es muy peligroso acá en Noruega el tema de la seguridad pues es una cosa que predomina así que por lo menos si quisiera yo irme ahorita por allá a hacer cualquiera de estas rutas lo podría estar haciendo el tema es bastante seguro está muy bien señalizado si ustedes me han seguido por allá en mi instagram se habrán dado cuenta que les conté en alguna fotografía se las voy a poner por ahí que hay algunas entidades y está la dnt o tdn bueno les voy a dejar por ahí están algunas entidades que ellas se encargan precisamente de regular todo este tema y lo que ellos hacen principalmente es dejar marcado los caminos y están marcados algunas piedras tienen el símbolo de desorganización o están pintados con una marquita roja que indican que por ahí es el camino así que no es para nada difícil perderse y lo otro es que en la mayoría de estos puntos se van a encontrar ustedes lo que es una casita refugio como una foto que les dejé o lo otro que ustedes van a encontrar es un letrero parecido a este con una cajita buzón y en esta cajita buzón ustedes van a encontrar acá un libro en donde todo el mundo firma pone la hora en la que se encontró ahí y también pone pues la temperatura y pues es como para dejar el recuerdo de que estuviste visitando ese lugar también se encuentra gente en el camino pues la gente es muy amable si en algún momento llegaras a necesitar algo en alguna de estas rutas pues recuerde que acá en Noruega hablan inglés así que cualquier persona te puede ayudar y nada pues los invito a disfrutar de esta actividad que también realizan los noruegos cuando llega la primavera bueno como cuarto les voy a contar otra cosa y es que ustedes saben que Noruega pues es el país de los esquiadores que por si es uno de los países que tiene mayor cantidad de medallas olímpicas en los juegos de invierno pero pues esta gente practica y no y muchos dirán y en verano que hacen siempre tienen que viajar para poder pues practicar su deporte pues la respuesta es no acá uno puede ver muchas personas que son realmente aficionadas por ese deporte y que no quieren perder su forma entonces realizan una actividad que les voy a dejar el nombre por acá porque no me lo sé y es un deporte en el cual ellos traen unos tipos de esquís un poco más cortos que cuenta con unas ruedas y pues así siguen practicando lo que viene siendo el esquí sin perder pues todo lo que ya han hecho en todo el tiempo que hubo nieve bueno y por último les voy a contar una cosa que a mí también me parece como un poco rara yo la verdad no la he visto tampoco es que haya pasado muchas temporadas en europa pero cuéntenme ustedes pero si ustedes me pueden contar yo acá he visto que cuando llega esta temporada la gran mayoría de casas pues que están ubicadas esas las afueras o que tienen un patio grande y que tienen niños ponen afuera trampolines o sea yo me acuerdo que en colombia hoy en tu casa no vas a poder tener un trampolín y si estabas en una finca creería que tampoco te lo comprarían pero que es una actividad tan común que tú puedes ver casas vecinas teniendo trampolines sólo para la diversión de los niños no sé la verdad si eso es muy común en toda europa o sólo es aquí pero la verdad que se me hace no sé como un poco chistoso que realmente inviertas es plata en un trampolín para tenerlo solo en una temporada así tengas un solo niño entonces no sé yo he preguntado eso acá y pues la respuesta es que es algo como muy normal pero nosotros no digamos lo que no tenemos eso en casa entonces se me hace la verdad un poco curioso pero yo quiero que ustedes me cuenten si en sus países o en otros lugares en europa ustedes han visto eso de que las casas tengan trampolines pues para sus niños así que no sé es otra cosa que me parece curiosa porque además no son para nada baratos entonces pues siento que es una actividad que obvio ellos van a disfrutar pero no la van a usar tampoco todo el tiempo y acá en las ciudades un poquito más grandes existen algunos parques de trampolines así como existen algunos en bogotá buena o en otras ciudades entonces no sé que les parezca cuéntame ustedes qué les parece esas cosas que a mí se me parece como un poco raro bueno chicos y chicas y espero que pues a ustedes les haya encantado saber esas cinco cositas curiosas de noruega que yo también pues hasta ahora estoy conociendo nuestros cambios de temporada y pues cuando vengan muchas cosas más raras se las seguiré contando si tienen preguntas déjenmelas en los comentarios recuerden darme un like en este vídeo suscribirse en el botoncito rojo que parece por acá debajito y nos vemos vices